Matilda me espera en Panamá En el blanco iate de papá y el mar Me guarda mi lugar La casualidad nos presentó En un restaurante coquetón Y ahí la historia comenzó Yo la vi metida en un berrengenal No podía con sus dólares pagar Pero yo gran señor con mi smoking mejor Salvé la situación Desenvuelto y cortés con mi pasta pagué Y di mi salvación Matilda me espera mientras yo Sigo en este sitio coquetón Estoy sirviendo el comedor Ella no se enterrará jamás Tengo ya el billete a Panamá Y ahí Amor y cha-cha-cha Ah, me veo ya lo mismo que un pacián Ah, el suvelero blanco de cristal Un amor sensual con sabor a champán Frente al atardecer Decurante a patrón No está mal no señor El cambio de papel He llegado al fin a Panamá Y su blanco yate brilla sobre el mar Es algo colosal Matilda no puede ni ser verdad Esa cocia y ese delantal Adiós Adiós felicidad Ah, aparta desgraciada También estás blanca Yo que creía en ti Oh, qué broma del destino Mamá, estoy hundido Sácame de aquí